A ver, 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 esto no es así como porque así, ¿qué yo estoy haciendo? Aquí la gente se olvidó de saludarme, aquí la gente de verdad, yo no sé en qué carajo están pensando, pero aquí, mira, una, dos, habló. Así Carlos desde que arranca, para la escuela le quiero hablar La maestra me mira, me va a regañar Yo sé que esto no se puede, puede la que hay Me la quiero llevar, pero... Quiero decir las últimas palabras al chiquito No, 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 por favor no Por favor no le hagan nada Una Kevin Ya Ya Escucha como estoy todo llorando, escuchaste Papi, ¿sabes algo? Dame una piernita esa, levántate, levántate No, por favor A ver, escúchame Escúchame, porque esto no se puede quedar así Voy a bajar más aquí Y voy a hablar con ustedes de verdad Escúchame Todos le habíamos cogido un cariño a Kevin increíble Y ustedes vieron lo que le pasó en el episodio anterior Ustedes vieron lo que pasó con Kevin, ¿verdad? Una gente que no me está muy claro de dónde son Le metieron un tiro a Kevin en la chola Para los que no sepan, en la cabeza Y esto no se va a quedar así ¿Estamos claros? Yo les voy a decir algo Argo, con R Argo ¿Estamos claros? Argo Le voy a decir algo Esto no se puede quedar así En el día de hoy yo voy a averiguar de dónde era esa gente, ¿eh? Yo voy a averiguar eso Y yo voy a averiguar si mi Kevin está vivo Aunque yo lo vi Medio tío, eso no les voy a mentir Vamos por encima y vamos a ver qué carajo vamos a hacer Antes de seguir con el video Necesito que te suscribas Y, le das like al video Y aquí el 40% de los que ven en el video No están suscritos Entonces, suscríbete Y deja tu like Que es gratis Cambio Y fuera Buenas tardes A ver, buenas tardes A ver si hay alguien despiertito aquí Un momentito rápido, ¿eh? Voy a llamar Es que no tengo ni teléfono A ver si este me queda la uno Muchachón Muchachón Aló Dímelo, papi Dímelo Tú no tienes un teléfono Corillo, este Este es mi niño Este es mi niño ¿Cómo estás? Bien ¿Y esa seriedad? No, papi, ya tú sabes ¿Te estás molestando? No, 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 no Vine a buscar comida aquí ¿Habrá alguien adentro? Ah, yo no sé No sé todavía Kevin, tengo que contarte unas cositas en el día de hoy Dímelo Después hablamos Vamos a salir de aquí y te cuento todo lo que pasó El otro día yo amaneció el hospital Yo te voy a contar qué pasó Yo te lo voy a acordar Escúchame Ven para acá Que vamos a hablar tú y yo serio Dímelo Escúchame Hace como tres noches atrás ¿Verdad? Hace como tres noches atrás Pues... Una gente Nos llevó a ti y a mí A una casa bien lejos de aquí Bien lejos Y entonces tú y yo estábamos llorando Nos sentíamos bien, bien No sé Estamos bien débiles tú y yo llorando Y esa gente estaba armada Tenían pistola Entonces Entramos en una discusión Porque ellos me estaban pidiendo un numerito de teléfono De una gente que yo conozco Que es mi tío Claro De vigilio Y ellos querían el número de él No sé Ya sea para pedirle dinero por mí O yo no sé ¿Me entiendes? Ajá Entonces Cuando se fueron Que yo Bueno, yo les llegué a pasar el número Cuando ellos se fueron Ellos te dieron unos tiros Que yo no sé ni dónde te dieron Yo sé que Te quedaste tieso Después de eso a mí me dieron un tiro en la pierna Yo Yo llamé a la ambulancia Llegó el helicóptero Te llevó para el hospital Y ahora Después de tantos días Es que yo te vengo a ver Dios mío Gracias a Dios Gracias a Dios que estás bien, ¿eh? Sí Pero Te voy a decir algo Te voy a decir algo serio Hay que averiguar ¿Quién carajo es esa gente hoy? Yo sí Yo creo que No sé ¿Verdad? Pero Verdad Lo que tú me contaste Me puse ¿Tú me entiendes? Surprise No me gustó Escúchame Hay que ir para Vigilio Para preguntar algo ¿Vamos? Dale, vamos Vamos allá Vamos allá Rapidito Dale, payaso Soy yo, mamá Ahora dime, chulo ¿Qué está pasando? Está pasando Necesitamos hablar ¿Qué pasó? Cuéntame Escúchame Yo le estaba hablando aquí A mi hermanito Lo sucedido de la otra noche A mí me tuvieron que operar la pierna Y a él yo no sé qué carajo le hicieron Pero le tuve que contar absolutamente todo Y quería venir aquí a hablar contigo ¿Cómo operar la pierna, papi? ¿Qué pasó? Ok ¿Qué te hicieron? Ok, te voy a explicar Una gente A mí Y a mi hermanito Nos apuntaron ¿Verdad? Ajá Nos llevaron a una casa Que estaba bien sola Bien sola Ajá Y Me estaban forcejeando Pidiéndome el número de uno de O sea, me estaban pidiendo tu número Ay, ok Pero tú no estabas Ahora, jota, vean acá Jota, vean acá y cajota Si está por ahí Ok, ok Vamos a esperar Porque la historia es larga Y no la voy a contar muchas veces De verdad Pero cuando él me la dijo Me... Ah, acá Ah, acá Para que escuches esto Escúchame Esto fue... Ajá Entonces, esa gente Me estaba preguntando por tu número Ok Ah, dame el número Dame el número Ah, dame el número Nada Ellos tenían pistola Tío, lo tuve que hacerle Tuve que dar el número Ajá Y tú no estabas Entonces, se estaban desesperando Y le tuve que dar El de jotita Creo que fue el que le dio ¿Verdad? Sí, sí, el mío A ver Entonces, esa gente se desesperó Tanto y tanto y tanto Que no podían hacer nada conmigo Porque Pues, no había nada que No había nada que hacer Y se desesperó tanto Que le cayeron al tiro Al pobre chapaquito Aquí a la puerta Mira Sí, papi Bien, papi Está mejor ahora, pero Lo que pasó, se van Lo que pasó, se van No quiero decir cara Y yo no le importe un carajo Que yo estaba ahí Y el de la gran puta ¿Y quién era esa gente? ¿Quién era esa gente? Esa gente Eso vengo a llamar Yo no sé Yo no sé Venga, cajotita ¿A ti te llamaron o algo? Sí, sí, me llamaron ¿Y tú sabes quién es? Sí, sí O sea, el de Ariel de Montatillo ¿MH? Sí, sí Ok, y por eso es que ustedes Han estado haciendo Lo que han estado haciendo Que me contaste ahorita Que le han estado Metiendo al caserillo Llevándose a un par de gente Ok, pues mira, Seba Ya nosotros sabíamos de eso Y ya nosotros le hemos Matado a un par de esa gente ¿Viste? So, vamos a hacer algo Vamos a montarnos Todo el mundo Y vamos para allá Para el caserillo de ellos A ver si pillamos a un par de gente Ahí para que ustedes les metan Ok Entonces Ustedes sean el que le metan A uno de ellos Pues ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? Claro Sí, sí Vamos por ahí Vamos a ver si A ver si el hombre está por ahí Yo tengo el número de cabrón Yo tengo el número también ¿Cuál es? Sí, sí, está aquí Está aquí Ok Está de la humana Papi, ¿cómo es eso Que tú estás matando Chamaquito, cabrón? Ay, cabrón Papi, para eso Tú me estás llamando Claro que para eso Te estoy llamando, papi ¿No es tú? Papi, te lo cojo Cabrón Y te lo reviento otra vez ¿Qué caro vas a hacer tú? ¿Qué caro vas a hacer tú? Dime que va a hacer monigote Porque eso es lo que tú Era un monigote, cabrón Mere, rascabicho Espárame en tu caserío, cabrón Que yo ir pa' allá ahora mismo Traime, traime, traime el nene Para corte y matarte Le frente a tuyo Llambe, bicho Tranquilo que vamos pa' allá, papi Pero es un abusador Te lo quito, lo mato, eh Dale, papi Prepárense, prepárense, rascabicho No me enganchó Ese mismo era No, papi, tranquilo ya Vamos a corillo Dale en todo el mundo pa' el caso Me chulo, dime Ahora sí ¿Me puedo ir a cambiar? Sí, papi Cámbiate, cámbiate Ay, Dios mío Estamos listos Anda, pa' el carajo Chubaca Ah, diálo No, miabro Estoy listo pa' meterme pa' allá Pero que va a cambiar Estoy vestido de moña Literal Suerte que no tengo un blon Que te enrolo, papi Escúchame, ¿estamos ready aquí? Sí, estamos esperando a Pepe Oye, Fadel Yo no tengo nada Sí, yo no tengo que pedir a Pepe Pepe Yo necesitaba pein Yo y Kevin necesitamos de dos Peinia Pues dale, yo te busco ahora, papi ¿Estás ready tú? Dime, dime, no te escucho ready Yo, yo estoy ready ¿Estás ready de verdad? Sí, sí, estoy ready No te quiero ver en el piso No, 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 no ¿Tú a mí sí? ¿Tú me quieres ver en el piso? No Pues vamos a defendernos espalda con espalda Dale ¿Ok? Sí, va a ver Escúchame, ¿qué vamos a hacer con las mujeres de allá? Cuando las veamos de frente O le decimos que se vayan con nosotros O le damos también Dile que lo vamos con nosotros En vez de disparar, le decimos Bueno, tienes la oportunidad de irte a ver con nosotros Sí, sí ¿Verdad? Sí Ajá Quizás dicen, Nacho, vámonos de ese caserío Vámonos con esos papizongos Sí, sí, sí Yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿o viste? Claro Y tú y yo que estamos bien ricos ¿Verdad que estamos bien deliciosos? Sí, sí Yo siento que yo estoy guapo, ¿eh? Ajá ¿Tú no? Yo sí También ¿Y tú te recortaste cuándo? Yo creo que me voy a pelar, no sé cuándo, de verdad ¿Te va a pelar? Sí, sí Vamos para encima, vamos para encima Vente, vente, vente Jotita Hello Jotita Jotita Cebita Eh, mira, necesito corte y bala para mí y para Kevin ¿Me pueden dar? Ah, papi Dímelo, ¿qué está pasando? ¿Está bien? Vamos por un canto a meternos ahora, muchacho Ah, pues llega el momento perfecto Me dispararon en la pierna a Antiel, antes de Antiel El día antes de Antiel El día antes de Antiel De las 24 horas posteriores al de Antiel Eso hace 48 horas te dispararon en la piel Exacto, exacto No eran 48, llevan como 43 Tres, por ahí más o menos Tres, por ahí más o menos 47, 99 y medio ¿Qué? Lo dime Exacto Ya, ya, ya Sí, papi Ahora mismo preparé a todos los muchachos y nos vamos a meter para allá Y a Maia y a Adriel están ahí en el canto Se vamos para allá para Maia, che Eso, Maquito, ven aquí Ah No va a largo ¿Qué? Para la talla A ver Para quienes faltan de ponerse negro Nadie Ok, eso para cuando me den un tiro Sí, eso sí Si te da un bolsito de cabeza, te deves esas pastillas Espérate que me las puse Déjame darte Déjame darte otra ¿Te empepaste? No No las vengas El que falta creo que es el hino de Adriel El que falta creo que es el hino de Adriel Sí, sí, sí Vamos a buscar la braja Cuando te deves dorcito de cabeza y te estés desangrando Te pones las benditas y te deves esas pastillas Ok ¿Tú estás ready, papi? No me tengo otra pa' ti también, chamaco Dime Allá le dieron corta a la nena, Kevin Sí, sí Sí, sí, yo le di corta a la nena y peines ahí Kevin, lo creo que no tiene radio ¿Tienes radio, Kevin? Sí, sí ¿Oh, sí? Te lo juro ¿En serio? Sí, juro Si te lo bebes Escúchame No, te lo juro Escúchame Cuando quieras correr ilimitadamente te lo bebes ¿Qué? Nada ¿Te lo estás bebiendo ahora? Yo creo que sí, ¿oíste? ¿Te lo estás bebiendo ahora? Lo tienes en la mano Sí, papi ¿Te la bebiste? Estoy tratando por ahí Bebetela Casi corriendo Corre, corre, corre No para de correr Le he hecho toro Sí, pero no para de correr, mira Más rápido Va rápido, va rápido Ay, ya está El chamacito mío, el nene mío, ya tú sabes Un nene adoptando nene ¿Qué tú sabes? Ay, qué puñeta, está aprendiendo del tío tuyo, cabrón Yo adopto todo el mundo No, no, no Hablando, hablando Tú adoptá la hija tuya y yo soy el que procrea Hablando de leche, Pepe No, de procreación de recursos de... ¿Sabes qué? Estamos el otro día en el taller Ajá Vamos a uno a Seba, ¿verdad? Y le digo que la leche de toro ya estaba ready No, no Escúchame Escúchame, escuchame Escúchame, escuchame Escúchame, escuchame Escúchame, escuchame Escúchame, escuchame Yo estaba con el corillo en el taller Había un cojón de estos cabrones Y me llaman Y el cabrón no me especifica Me dice Mira, Seba, ya la leche tuya está ready Y yo Cabrón, cabrón Escucha, esto no es lo que parece Cabrón Seba pidiendo leche Seba la pidiendo Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Pero tú estás como que más grande Un poquito nada más No es tanto ¿Un poquito? Sí ¿Tengo la cintura para bajar creci? Sí, la ñema me creció bastante, jurado Es lo único que se me alargó ¿Se te alargó? Sí Mira, aquella peli blanca está riquísima Mala, mala mía, Jordi Mala mía Ay, ya, ya, está bien rica Le quiero meter la yema No, respeta, respeta La ñemita No, papi, respeta, respeta, chamaquillito La ñemita o la ñema Ay, Dios mío Ah, se va la ñemita o la ñema Ñemita, Ñemita No importa Lo importante es que la toques Es pepecito Baby alien Cabrón, no le digas eso, cabrón ¿Quién carajo fue? ¿Quién carajo fue? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Perdón, perdón, perdón Cabrón No le digas eso, no le digas eso Es una falta de respeto No podemos tener nadie en el piso ¿Estás ready? Te escucho nervioso Ay, tú estás loco, cabrón ¿Te acuerdas la vez que me encontraste en la cama de tu mamá? Así de heavy estoy Ay, tú no tienes que decirle eso aquí Ay, papi Tú no tienes que decirle eso aquí Melón, pensabas que estaba en la radio tuya y mía y de tu mamá No Aquí no hay nadie Toquen bocina en pichadera, toquen bocina Yo creo que aquí no hay nadie Nos metemos para todos los apartamentos Sí, papi, para allá adentro a fuego El que vean se cae Hay carros acá Esa es la que nosotros veníamos Esa es la que siempre está vacío la mierda esta ¿Qué es la mierda esta? ¿Qué es la mierda esta? Bájate, tú bájate Bájate, vete esto, ven Este que aquí está conmigo Con 67 años Mira, abérenme, que yo voy a llamar a ese cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, dale, dale Puta la porquería hueva que tengo, cabrón Bájate, bebé, bebé, ¿dónde tú estás, bebé? Este en el mismo medio del parking de ellos acá Ya, pero me bebí esta cosa y mis ojos están como moviendo Sí, me voy a enseñar de los pies Yo me voy a la chuva y ¿cómo fue? Un poquito, un poquito, Kevin Ay, escúchame, si nos está aquí dentro es Calvin Klein o no? No, 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 no Escucho tiro, escucho tiro Cuidado, 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 cuidado ¿Dentro de este tipo? Arriba, arriba, arriba Acá arriba, acá arriba, aquí, aquí, aquí Los buildings, están metidos los buildings, los pendejos Vente, 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 para aquí arriba ¿Dónde? 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 Se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno, se cayó Bueno, 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 bueno Todo el que no esté de negro se muere ¡Eh, se murió uno, se murió uno! Métese, métete, métete, se saca, ¿dónde están? Eh, slipers, slipers Segundo piso, segundo piso Esto no es loco, cante un huele a la puta Qué carajo es lo que yo cante cabrón Tía, cabrón Tía, cabrón El segundo piso, ¿cuál piso? Sacárselo a los nenes, sacárselo a los nenes Conmigo tengo un, así es pebito Mira, mira, hay uno que tiene uno Hay uno que tiene uno, cállense Que están diciendo que necesita ayuda Está llegando carros ahí ¿Dónde? 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 Pártelo, pártelo, que se joda, termina Se joda, métale Tía, papi, mira lo que te pasa Espera ¡Dios, pa' puta! ¿Quién es el de atrás? ¿Están zumbando? He hecho más tiroteo Ahora, el dice que viene para ahora En el vilo del medio, en el vilo del medio, aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cuál, en cuál? Aquí, 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 aquí Aquí estamos todo el mundo ¿Dónde, dónde? Desacatao, desacatao Gracias Ay, cabrón, ¿qué pasa? Vente, 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 vente pa'ca Yo tengo uno, yo tengo uno Ustedes aquí está en el piso, yo estoy en el piso, jovelo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde es aquí, papi? Ah, parte atrás donde nos metimos pa'l primer edificio Voy pa'l, voy pa'l Voy pa'l Voy pa'l Llámalo, Pepe, llámalo Sí, te lo voy a llamar otra vez Vamos a escondernos Llámalo, FaceTime No, no escondernos pero ponernos aquí mira yo yo contra un condición a quién estamos aquí quiere que camine no te parece tu canchita aquí era 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 tú estás en otro canto no estás ni a mi madre tú estás buscando ayuda no tienes miedo mi rey mira el que tu mamá te has cagao cabrón te has cagao cabrón te has cagao te has cagao Juan Pablo cuando salga al hospital ¿están allá todavía? ya ya me recogen los tuyos por lo menos que no te huele bicho por ahí tú lambe bicho era un hombre muerto caminando por ahí era un hombre muerto ay yo veo dónde tú estás tú estás por allá por el cama de tío para allá va ay mi madre dale papi tranquilo tú estás escondiéndote tú estás escondiéndote entendemos que tienes miedo dale baby dale dale fue un placer matar los tuyos pendejo que chica tiene miedo papi tiene miedo pero es que pillarlo oye este no te quedes parado así cabrón el que está parado ahí te tienes miedo y no vino aquí no vino aquí no vino aquí y no y no hizo nada aquí no y se cayeron par de los nenes de él los dos solos clase bichote y como estaba él no lo viste vestido fíjate lo vi pero tenía la camisa no me no me percuta mucho en verdad por si acaso por si acaso estaba mirándole la cara él tiene él tiene la guagua pintada rosita de rosita y por qué la pito rosita y por qué la pito rosita y por qué la pito rosita puede ser oye vamos a hablarle algo que yo pienso esta gente de aquí está bien trilio según mi yo pensando acá entre nosotros esta gente de aquí está bien mierda si papi nos atreven los muertos descansan en pan son como malos y todo jurado se evita me hable la cara ahí este es capaz que me lo muerda si a este le gusta y después te jode que te deja ya tú sabes este le pagan por mamar aquí que yo no he visto ahí con este cabrón habla espera segunda vez que dice que tienes cosas más importantes que hacer dile que tomamos uno de tu papi me metí para tu canto papi otra vez una segunda vez escucha escucha el niño te matamos uno de los tuyos escucha 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 al mini macho este que se cree macho papi cállate cante cabrón que te va a castigar huele bicho cállate cabrón cállate cállate tú oíte cállate la boca papi oíte oíte cabrón te va a coger cabrón y te va a estar los de esos cabrón sal de la piedra que estás metido cabrón cállate el putito que bochorno está si padre porque no vienes para vigilio cabrón ahora mismo estamos en vigilio cabrón porque no vienes para acá que tú quieres hacer que tú quieres hacer que tú quieres hacer que tú quieres encontrar lo que queremos hacer que tú quieres hacer o tú quieres papi cállate que estoy hablando con gente que entiende superior a ti pesca bicho papi pero quién es el jefe tú o el otro papi te dije que sí queremos que riel pero quién es el jefe tú o el otro papi el jefe soy yo le están corriendo tú no te tienes respeto tranquilo lo que tú digas pero qué quiere hacer aquí lo que está pasando aquí lo que está pasando vuelvo y te repito que tú quieres que riel ah bueno te he dicho cinco veces cuando vayan a hablar cuando vayan a hablar tú me hablas tú o qué carajo te van a chupar carajo no puedo estar hablando con tus monigotes oíte tú holgorista te estoy buscando hace varios días vas a dar cara o te vas a seguir escondiendo te vamos a dejar las pistolas pinzas oíste cabrón ahí está viste papi mira vamos a hacer un bicho niño cabrón dale dale ok bob asuntado ahí es puñeta póncale cabrón qué clase de bobo tú sabes estás cagado no 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 Gracias por ver el video.